Mira que mis manos están cansadas Mira que el cabello se me llena de canas Sabes que no estaré para siempre Pero si prometo amarte eternamente Y cuando estés sufriendo y yo no esté A través del viento te abrazaré Si escuchas un día esta melodía Recuerda que adiós, pido día con día Que no te falte un buen beso Ni un buen amor Que ninguna personita Dirrumpa el corazón Que ayudes al necesitado Como lo hacía yo Que ames tanto a tu madre Como lo hacía yo Como lo hacía yo Como lo hacía yo Como lo hacía yo Tal vez no pude ser El mejor padre Pero si me esforcé Por todo darte El día que tú tengas hijos Y quieras corregir en su camino Aplica lo mismo Que hice contigo Y pon por delante siempre A tu nido Como lo hacía yo Como lo hacía yo Como lo hacía yo ¿Cómo lo hacía yo? ¿Cómo lo hacía yo? ¿Cómo lo hacía yo?